Na 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 Vamos a jugar tus problemas, déjalos para disfrutar Atento a este canal, hay que farmear, no podemos descansar Vamos a soldar con más man y lica, gente más nivel Vamos a jugar tus problemas, déjalos para disfrutar Atento a este canal, hay que farmear, no podemos descansar Vamos a soldar con más man y lica, gente más nivel Vamos a jugar tus problemas, déjalos para disfrutar Atento a este canal, atento a este canal y dale a like ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!